Pueblo de Agritur, os habla vuestro presidente. He decidido hacer un vídeo porque así seguro que más o menos lo veis todos, porque aunque me pegue un párrafo tremendo con todas las conclusiones, es agua que se la lleva Microsoft Office, entonces de ahí que haya preparado mi intervención estelar para hablaros de lo que supuso tanto la FEC, la reunión, como New Generation. Como sabéis, la FEC es la Federación Europea de Guías. Nosotros estamos a través de Cefapit en España y a cada año hay una convención internacional a nivel europea y otra mundial cada dos años. Entonces nosotros, como si dijésemos, los representantes de Cefapit ya han ido a esa asamblea, pero el gobierno ruso quiso de forma gratuita invitar a jóvenes guías oficiales entre 25 y 35 años. Entonces, en el momento que el gobierno ruso le traslada a Cefapit, la nacional nuestra, toda esta idea y toda esta propuesta desde Cefapit, seleccionan a los presidentes de las Apit, yo uno de ellos, que son los más jóvenes y que solo tres cumplíamos el perfil. Un compañero ya dijo que no podía ir, entonces Daniel Aguilera a Pit Granada y Jorge Linares, guías a Gitur, fuimos los seleccionados para ir a este encuentro de la FEC a nivel internacional en Moscú, bautizado como New Generation. ¿Por qué? Porque mientras los otros grupos más o menos hacían actividades entre ellos juntos, visitas guiadas, etcétera, etcétera, a nosotros nos tenían como en un hotel especial, en un sitio aparte, pues sobre todo fomentando que intercambiáramos impresiones, contactos entre gente de nuestra edad, porque sinceramente, aunque yo ya era de los mayores, de hecho era el más mayor, chavales, 35 años, claro, yo que tengo que ver con gente de 60 años, gente que tiene una larga trayectoria, para bien o para mal, porque hay nuevas formas de hacer las visitas guiadas, etcétera, etcétera. Entonces estuvo muy bien, hay que decir que no me ha costado absolutamente ni un duro todo el viaje, desde que salí de mi casa de Alcoy, hasta que volví después de 5 días intrépidos de viaje. Y esto lo propuso todo el gobierno ruso. Siguiente apartado, preparativos del viaje. Como vosotros sabéis, en Moscú te la marinera, para ver llegar hasta allí, porque España, tú eres de Ecuador y no pasa nada, pero de España tienes que preparar un visado. Y nuestro visado era un visado especial, por razones humanitarias, es decir, aquí uno más, que los compañeros que fueron de Cefapit, simplemente fueron por razones turísticas, y tenían un mes antes del visado. Yo el mismo día de salir en el vuelo, a las 2 menos 5 en Madrid, tuve que ir al Alcoy, Madrid, recogí el visado, y a las 12 de la noche, ese día, es cuando salí. Cuando salí sin el vuelo, porque la condición era que hasta que no les enviara yo el visado, la fotografía por Whatsapp, no me compraban el vuelo, con que fuma de la pipa. Quiere decir que si os quejáis de los Alcoyanos, que tenemos un carácter así, ir a tocarle a la puerta, a los rusos, ¿vale? Después, el viaje. Claro, una vez allí, pues, los embotellamientos en Moscú, tardas 90 minutos, en ir a cada sitio. Del aeropuerto al hotel, tardé 2 horas, en un transfer. Yo lo vi, y digo, esta es la distancia, más o menos, como del aeropuerto de la Alteta, hasta Santa Pola, más o menos, que en media horita estoy en mi habitáculo, pues yo llegué a las 5 y pico de la mañana, a Moscú, y tardé así como 2 horas y pico, 7.45 estaba entrando yo en el hotel, y ya me estaban avisando mi compañero de Granada, Jordi Baja, que te están llamando, que están pasando lista. Entonces, claro, de nacionalidades, había muchísimas nacionalidades presentes, desde Irán, Bulgaria, Georgia, Rusia, Francia, Grecia, muchísimas de todo el mundo, con muchas ausencias, porque, por ejemplo, estaban invitados Estados Unidos y no vinieron, Irlanda, Inglaterra, Italia, pero los italianos son más pesados que los españoles, entonces, yo qué sé, igual, no lo pasamos bien sin ello, yo qué sé, hubiese estado mejor que vinieran, porque así nos juntábamos españoles, italianos, y serbios, que son súper macarras, y hubiésemos hecho más escándalos, pero, pues, no pudo ser. Entonces, las actividades que íbamos haciendo, pues sobre todo, quien tenía un poco de interés o de ganas, pues iba preguntando, qué se hacían otras ciudades, cómo se funcionaba en otras comunidades, y ahora es cuando viene el momento importante de la jornada. Pink, conclusiones, conclusions, nadie, nadie, en ninguna federación de guías, tiene abogados contratados para pelearse con las administraciones públicas, la estrategia de todos, hasta incluso los de Moscú, que hay dos mil guías oficiales habilitados en Moscú, currando, y todos tienen curro, ha sido crear como una red de acuerdos y convenios con instituciones, con fundaciones, con museos, con el sum sum corda. Por ejemplo, el caso de Viena, que nos estuvieron comentando, vosotros lo sabréis, para entrar en Viena, tienes que pagar una serie de impuestos, como si dijésemos, y en el cartel pone que tú vas con un guía oficial. En Moscú, los únicos que guían son los guías habilitados, porque les han dado un curso de formación específico, y ellos han hecho una serie de acuerdos, donde sólo los guías oficiales de tal asociación trabajan allí. Cuando yo en España decía, que eran enamorados de los caballos, del románico, de esto, del otro, me decía, claro, es que vosotros allí tendréis trabajo, porque claro, yo vengo de Viena, y no es lo mismo enseñar esto, y dices, macho, que nos estén idolatrando por el patrimonio que tenemos, y no haya un concepto de interpretación profesional del patrimonio. De todas formas, allí un guía oficial se tira dos años en un curso, que les cuesta alrededor entre 15 y 20.000 euros, pero cuando entras, sabes que tú tienes trabajo después, y además trabajo programado, no de un día para un otro me llaman, que mañana necesitamos 30 guías no sé dónde, porque allí la gente, pues ahora en los meses de diciembre va recibiendo reservas, y se cierra primavera, abril y verano, y lo tiene todo cerrado. Entonces, el camino y las conclusiones deben de ser, que tanto Alicante, Valencia o Castellón, tengamos una persona en administración, que vaya haciendo un poco toda esa unión, y relacionándose. Con menos de un mes que María Hernández de Están Alicante, ha hablado con el Patronato de Alicante, con el Patronato de Turismo Costa Blanca, con diferentes fundaciones, y han dicho, los guías existen, Jesucristo es vivo, los gris existen. Claro, el concepto no está de, vamos a meterles una a esto, si es que ni siquiera nos conocen. Otra cosa es que hiciésemos las presentaciones, y pasaran de nosotros. Pero, si haciendo presentaciones, y del Patronato de Turismo Alicante, como es el caso, ya ven que hay opciones, ellos sinceramente nos lo han dicho, aquí lo fácil era coger a Satur, y ya está, porque era el que nos solventaba la papeleta. Isaac López, de Apit Valencia, estuvo en una reunión de movilidad en Valencia, que lo invitaron, y eso es súper importante, porque vamos a ver qué autobuses entran, y qué autobuses no entran en Valencia, y cómo nos organizamos para que esos autobuses entren, o no entren. Y eso es el kit de la cuestión. Es decir, que yo creo que el camino que debe de seguir nuestra asociación, en este sentido, es primero, empezar a organizar una presentación, a todas las instituciones, de quienes somos, además de una forma de dialogar, porque aquí hay dos opciones, o dialogar, o la versión taxi, que si queréis nos ponemos a hacer manifestaciones, a quemar coches, etcétera, etcétera. Si la opción 1 no va, pues pasemos a la 2, pero, no sé, además la gente va a ese tipo de congresos, no a decir las penurias y lo mal que tal, sino de alguna forma, pues a intentar mejorar con las cosas, cómo le va a uno, cómo le va al otro, ¿de acuerdo? Entonces, llegado a este punto, querido pueblo de Aguitur, es cuando yo os digo, efectivamente, ya os he dicho repetidas veces, que yo no estaré de presidente, próximamente, en la nueva institución, porque estamos intentando repartir responsabilidades, de hecho, Isaac López me lo comentaba, que está desbordado de trabajo, que es hasta el moño, pero que esto hay que sacarlo adelante, que nos hemos metido, va a entrar también una asociación fuerte de Castellón, que estaban por allí, entonces quiere decir que nos van a juntar 200 personas, que eso cuando yo haga de Capitán Moro, esos 200 los quiero ver ahí, ¿vale? ¿qué pasa? Pues que habrá que organizarlo, y yo si me permitís, en un cargo, más o menos puedo estar ahí, puedo ir dictando todo eso, comisión de marketing, comisión de como queráis llamarle, ¿vale? Pero el presidente tendrá su función, el secretario tendrá su función, contabilidad tendrá su función, y yo puedo estar como asesor espiritual y marketing, ¿correcto? Entonces esas son un poco las pautas que os quería comentar, antes de veros mañana, en el fan trip organizado, Miquel, del Tribunal de Les Ayues, ¿de acuerdo? Permitidme una pequeña bendición, en nombre de San Jorge, pueblo de Aguitur, buenas tardes, y hasta mañana.